Hasta Santa Tecla vamos con Alejandra Canales vía Live View que nos tiene información sobre cómo continúa esta situación de los vendedores versus la municipalidad en ese lugar. Alejandra, adelante, te escuchamos. Buenos días. Así es, Romeo. Buenos días para ti y a todos los amigos televidentes. En este inicio de semana bastante fresco, al menos aquí en Santa Tecla. Nos hemos trasladado al Parque Daniel Hernández, donde ha sido prácticamente el epicentro de las reuniones entre los vendedores, quienes están descontentos porque aún no se ha llegado a un acuerdo entre ellos y la Alcaldía de Santa Tecla. Pueden observar que en esa zona que fue o es una de las zonas recuperadas por la municipalidad, donde supuestamente no se permite que las ventas vengan a la ciudad. Hola, Romeo. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Te escuchamos. ¿Me escuchas, Romeo? Bueno, como te comentaba, ahí ven en pantalla varias ventas que ya se instalaron en la zona del parqueo del Mercado Central. Esta es una de las zonas supuestamente recuperadas por la municipalidad y donde los vendedores no podían sacar sus ventas. Sin embargo, ellos ya están aquí, lo han hecho de una forma ordenada porque literalmente eran mucho espacio, casi hasta la mitad de la calle aquí, a un costado de Daniel Hernández, hasta donde llegaba el comercio. Hoy, ellos ordenadamente lo que han hecho es únicamente ponerse a un costado de este espacio. Según lo que sabemos, información que tenemos es que elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos tienen la orden también de no permitir que ellos salgan a más de la calle. Entonces, tienen que estar pendientes de eso. También, otro de los aspectos que hay que resaltar, Romeo, es que hoy lunes han amanecido en todo el estacionamiento de este fuera con estos tubos. Y estos tubos se han puesto a todo el largo del estacionamiento del Mercado Central, repetimos, frente al parque Daniel Hernández. Entonces, desconocemos exactamente para qué se ha instalado la municipalidad, le hemos preguntado a elementos del CAM. Entonces, habría que ver si esto lo está haciendo la municipalidad para cerrar el parqueo y para ya no permitirle al comercio instalarse o si es para hacerles unas ventas temporales. Vamos a confirmar la información. Otra información importante que decirte, Romeo, es que según elementos del CAM que nos han revelado, hay rumores que hoy podían haber nuevas actividades de protesta en este lugar. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la situación a medida que pasa el tiempo. A esta hora todo está en completa calma. Como repetimos, los vendedores han instalado sus ventas aquí a un costado de Daniel Hernández. Gracias Alejandra, gracias por tu reporte. Sí, gracias por tu reporte. Nos queda claro cómo está la situación en Santa Tecla.